El Instituto Nicaragüense de Turismo, Delegación Carazo, en conjunto de siete alcaldías de este departamento, efectuaron el primer certamen de belleza, conocimiento cultural y turístico del departamento en la elección de la Reina del Maíz. Previo al evento, se presentaron diferentes grupos con música de tierra adentro o música campesina. Las siete lindas candidatas son las que ostentan la corona de reina de las fiestas patronales de cada uno de sus municipios. El jurado calificador dio a conocer los resultados ante un abundante público que se deleitó de esta elección, que su principal objetivo fue dar a conocer la cultura, la religiosidad, la gastronomía y los destinos turísticos de cada localidad. La clave de la Reina del Maíz, que se da a conocer el Santopurista, gozo, y por supuesto el partido de la Reina del Maíz, el turístico de la Reina del Maíz, el turístico de la Reina del Maíz, el turístico de la Reina del Maíz, Dignamente representada, siendo la segunda musa la señorita Karen Solís, representante de Dolores, primera musa la candidata de la Paz de Carazo, y la señorita Cintia Michel Marcinaros, de Santa Teresa se llevó la corona de Reina del Maíz 2016. La actividad se realizó previo a la celebración del Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular en nuestro país. Francisco Rojas Andino, más noticias en menos tiempo.